Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión de todos los viernes a las 4 de tarde. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vázquez y ya estamos listos para contestar sus preguntas, ya saben, este programa es para que usted haga sus preguntas en vivo todos los viernes a las 4 y aquí las contestamos. Quisimos empezar un poquito antes, unos minutos antes. Déjenme decirles, bueno obviamente nosotros nos dedicamos a la salud, pero hace 8 días decidí comprar esta mantecada, que ahora le dicen, bueno sigue siendo mantecada pero cuando se las quieren vender más cara le dicen cupcake, pero es una mantecada. Compré esta mantecada, esta cupcake moderno, muy bonita por fuera, tiene una especie de rosa hecho de betún, muy bonito, pero súper duro, o sea para que se conserve duro a pesar del calor, a pesar de... pues a pesar del tiempo porque hace una semana lo compré y sigue intacto. Acércalo a la cámara para que lo vean. Está un poco maltratado porque se me cayó, se me cayó al suelo, pero ustedes saben de qué es el betún, el betún debe de ser de mantequilla y azúcar y nada más. Tal vez si quieren agregarle un poco de sabor. Sí, cacao o algo así, canela, algo por el estilo. Pero la base es mantequilla y azúcar y esto no se parece nada a la... se me cayó al suelo, lo recogí y no se ensució el suelo, vamos. O sea está súper duro. ¿Saben qué tiene esto? ¿Hierro? ¿Cero? Yo no sé. Madera. Pero lleva una semana intacto, no se echa a perder y me preocupa porque eso es lo que está comiendo la gente, eso es lo que está comiendo usted o sus hijos, porque estos cupcakes los veo en el SANS, en el COSCO, con unos colores todavía más exóticos. Psicodélicos. Un verde fosforescente que eso de natural no tiene nada. Entonces quiero... ya está un poco duro, pero no se ve en la mano. Debería de estar en la mano. Lo voy a seguir guardando, pero sí me da... pues le debería de dar miedo a usted que sus hijos coman estas... ¿qué será? Pues es que no es alimento. Esto no alimenta, esto nada más se enferma, intoxica. Bueno, entonces, nada más quería comentarles eso, porque está muy de moda estos pastelitos que no son nada sanos. Sería muy interesante que la gente que nos está viendo nos diga los ingredientes del betún. Seguramente alguno de los que nos está viendo lo sabe. Estoy seguro que al menos uno sabe de qué está hecho ese betún. Entonces si lo saben, por favor díganos, díganos los ingredientes. Y si lo pueden buscar en internet, porque nosotros no podemos, estamos ocupados. Que alguien lo busque, por favor, que lo comparta, ¿no? A ver, Coral, tú compártelo. O alguien, India Valle, alguien, Álvaro Paco, alguien que se anime a buscar los ingredientes del betún, de ese tipo de mantecada. Ahora, acostúmbrense a llamar la cosa por su nombre en español. El español es un idioma muy completo. No estoy diciendo que el inglés sea malo. Miren, tan me gusta el inglés que hasta estoy leyendo libros en inglés. Miren, aquí está, se los voy a comprobar. Lo estoy leyendo ahora. Hoy tuve una clase de inglés. Este fue el presidente de Estados Unidos número 12. Él fue el que se adueñó de Texas. Luego invadió Tamaulipas y con eso México atacó ese pequeño regimiento militar. Y con eso Estados Unidos dijo, ah, nos acaban de atacar. Guerra para agarrar California. Aquí está. Estoy leyendo este libro. Se llama James Polk. Para que vean que no estoy en contra del idioma inglés. No estoy en contra. Se lo estoy demostrando para que vean que no estoy en contra del inglés. Nada más estoy a favor del español. Esa es la cosa. Es algo muy diferente. Yo creo que la gente ya no habla ni inglés ni español. No saben hablar ninguno de los dos. Es prudente. Es bueno que dominen el español. Es bueno eso. Y si luego además pueden aprender inglés, uff, mejor. Y luego si además pueden aprender otro idioma, mejor todavía. Háganlo. Será maravilloso. Mira, aquí alguien nos pasó un comentario. Álvaro Paco. ¿Cómo hacerle para que no se baje el betún? Es una opción, ¿no? Mezclar un recipiente apto para microondas, dos cucharadas de grenetina. En polvo. Con cien cucharadas de agua hasta que no quede ningún grumo. Deja que se hidrate hasta durante cinco minutos. Después calienta en el microondas durante otros diez segundos. Retira y deja enfriar la mezcla antes de agregarla al betún. O sea que puede traer grenetina. La grenetina sería una opción. Ok, yo no sabía. Gracias, Álvaro Paco. Pero la grenetina lo hace un poquito más sólido como gelatina. Pero esto es piedra. Eso es piedra. Esto es piedra. Pero gracias, gracias por su comentario. Sí, sí, gracias. Vamos a contestar unas preguntas del público. Tenemos muchas. Ya. Vamos con Facebook primero. Bueno, Coral, ¿qué me recomiendan para el acné y qué provoca estas erupciones en la piel? Miren, cuando alguien come muchas calorías en un día, está demostrado que se pueden producir granos del acné. Claro, hablo de calorías, no me refiero a plátanos. No, me refiero a comida chatarra, me refiero a chocolates, me refiero a... Sobre todo comida chatarra y comida frita, ¿no? Muchas grasas de las que son de origen animal. Por eso vienen los granos. Así de simple. Y algo muy recomendable es cataplasmas de barro. El barro volcánico que se consigue en las tiendas naturistas es prácticamente tierra. Entonces agarra una cucharada de ese barro, de esa tierrita, lo revuelve con agua, con agua tibia y hace una especie de lodo. Ese lodo con el dedo lo va a embarrar del lodo y con el dedo se lo embarra en la cara. Y como 20 minutos se lo deja en la cara y así hay que hacerlo todos los días. Se quita con agua, ¿no? Con poquita agua y se quita. Claro que si se deja ahí más de 30 minutos no pasa nada malo, simplemente empieza como que a... Se empieza a estirar la piel y es un poco molesto, pero de ahí no pasa. Obviamente cambiar la alimentación, eliminar grasas de origen animal, grasas, también grasas fritas, todo lo frito, todo lo que va en aceite, eso hay que evitarlo completamente, pues para ayudar al acné. Me da gusto que nos estén haciendo preguntas gente nueva, que nunca había visto. Qué bien, vamos a contestar sus preguntas.